La mañana electoral del 27 de octubre arrancó para parte el oficialismo y sus candidatos por la ciudad de Buenos Aires, más el jefe de gabinete de ministros, en el tradicional café Tortoni, al igual que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En un ratito van a estar desayunando. Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lusto, entre otros. Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lusto, entre otros. Con lo cual eso no tiene otra cuestión de lo que es el desarrollo logístico de un comicio, de un sistema que, como hemos dicho muchas veces, hay que modernizarlo, para otro momento esa discusión. Y todo lo que tenga que ver con lo político lo contestaremos luego de la verdad. Nuestra expectativa es que esta sea la elección con más participación desde el retorno de la democracia. Creemos que no hay excusa para que no. A partir de las 9 de la noche se van a empezar a conocer los datos, entonces. Sí, sí, eso es lo que está previsto por el operativo que coordina el Ministerio Interior. Marcos, ¿ya habló con el presidente? No, hoy no, anoche hablé. No, hoy no. No, hoy no. No, hoy no. No, hoy no.